hola y muy buenos días tardes o noches a todos bienvenidos a mi canal bienvenidos una vez más a outlast 2 en un nuevo capítulo si no me equivoco el cuarto luego dejarlo aquí en el anterior capítulo en esta especie de capilla o iglesia en el que llegamos después de ser perseguidos por esa ese espectro no con apariencia de mujer muy alta oscura que nos seguía muy mal rollera y logramos escapar de ella seguimos hasta aquí y nos encontramos con esta iglesia y además escuchamos anteriormente hablar por los parlantes a un señor y que aparentemente tienen raptada a nuestra esposa nuestra novia a la periodista lin que venía con nosotros en el helicóptero y que parecer al parecer está con esa gente unos lugareños aparentemente de aquí aparentemente muy religiosos y ya sabemos cuando la gente es muy religiosa no tiende a ser un poco chalada de la cabeza y bueno la intención es rescatarla lo más pronto posible ya sabemos que nuestro piloto ha muerto el que nos traía lo han degollado lo han destazado y lo han puesto ahí lo han guindado como un trofeo ya lo hemos visto y nada más vamos a seguir no me enrollo más espero no recibir muchos sustos en este capítulo aunque eso sería esperar mucho tenemos una pila extra además de la que tenemos ya cargada que se está terminando tenemos una pila extra en el bolsillo y tenemos tres casas o tres vendas como cras y nos estamos adentrando a este que mal rollo a este oscuro esta oscura especie de cripta no entramos como una especie de iglesia o capilla y ahora seguimos por aquí bajando más no sé yo que me voy a encontrar pero ya os digo que no va a ser nada bueno chavales vale una escoba será para las brujas cuando vayan a volar no qué dice cuidado lol quién es este dadme todo lo que tengáis el fin del mundo no se puede prometer eternamente hay chavales carpe avisum atum atrum vale esto parece ser latín y yo no sé nada de latín espero que este señor no se salga de ahí porque ahí sí la vamos a liar la vamos a liar pero bien aquí hay mucha gente al parecer ostias aquí hay otro acostado como veis todos en muy malas condiciones no como en el primer juego ostia la llave de la prisión ostras 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 esto no me gusta está empezando a chillar aquí mucha gente me voy a ir por aquí ostia ostias qué puto susto loco qué hijo de su madre qué tensión cabrón me ha agarrado cuando he pasado por ahí el muy cabrón qué hijo de su madre vale la llave era para esta puerta abre coño no en la X joder ostia chaval qué susto con el puto cuadro ese qué mal rollo chaval me han agarrado mientras pasaba se me está acabando la puta batería y eso no me gusta nada aquí se acabó la batería muy rápido o me jodas y solo me queda una vale abrir qué mal rollo chaval esto no pinta nada bien ahora salimos en una especie de cuarto todo esto muy religioso vale voy a tener que recargar vale aquí hay una pila genial uff como anillo al dedo me cae esto vale ahora sí podemos recargar recuperamos la que hemos gastado ahorita vale esto se ve muy mal chavales pero muy mal mal no lo siguiente aquí hay una puerta y ya de una vez me dicen que no se abre habrá que ir por arriba ¿no? ostias chaval esto se pone cada vez más chungo cada vez más terrorífico puedes meterte en un armario para esconderte sí ya lo sabía ya me lo habían dicho y en la cama ¿no? también exacto vale aquí hay otra carta estoy gastando esto a lo tonto la visión nocturna vamos a leer esto el evangelio de Sullivan Knott otra cosa no sabemos quién es este Knott ¿no? supongo que es alguien del pueblo supongo yo o quien escribía estas cartas sí el evangelio de Sullivan Knott es una persona al parecer importante para esta gente para estos lugareños vamos a ver qué dice capítulo 11 lo poco que puedo entender porque no se ve ni muy bien tampoco vamos a darle un poco de zoom ahora que la apertura del infierno estaba próxima y se acercaba cada vez más a ellos el aire se llenó con el cantico del glorioso himno de papa y con el joder y el aire de la noche canta el son de las filos los triturantes de la matrona vale hablan de una matrona pero yo no sé qué quieren decir en realidad no me entero muy bien de lo que están hablando aquí de verdad son todos como evangelios como te digo cosas de la biblia versículos que no me entero de nada Satanás aunque estaba atrapado en el infierno penetró en el corazón de Val vale y Satanás Chaitán Raal el enemigo temeroso incluso en su prisión expandió su mal para llegar al corazón del discípulo más querido y de mayor confianza de Sullivan cuyo nombre era Val y se metió en la piel de ese ser de corazón si circuncidar y de espíritu porfiado la mente de Val cayó entre las malditas y odió a Dios y a Ezequiel por lo que se alió con el enemigo y se bañó en la cálida e impia semilla del cordero de ojos de araña Val traicionó a la puerta del templo a Dios e incluso a Sullivan e incluso a Sullivan Not quien estaba destinado a quien a los elegidos hacía la salvación y Dios dijo dejad que Val y todos los herejes sufran un millar de heridas y que sufran siete veces siete ese dolor antes de morir y durante toda la eternidad y vergüenza ya podían haber escrito esto no sé en una en una tipografía Arial o Time New Roman no sé porque eso no se entiende pero es nada chavales y dándole todo el zoom vale no me gusta que abra las puertas y a los golpes vale escuchamos a Lynn cuidado que puede estar por aquí cuidadito hostia esa es Lynn no que me estás contando ahí hay una persona pero no creo que sea Lynn está de espaldas chavales cuidadito hostia ese era Lynn no me he fijado bien chavales pero alguien ha salido por ahí que mal rollo no sé si abrir esto que mal rollo me está dando hostias hostias que dices what que es esto loco me han matado que me estás container de paso al susto me matan así claro es que estaba digamos un poco flipado vale voy a abrir esto no se puede abrir joder macho no veo nada voy a salir por aquí no me vayan a matar hostia me he caído vale alguien ha salido por ahí supongo yo esta es Lynn hostia chaval ese es el que nos ha matado antes a correr se ha dicho hombre espérame loca vale ahora vamos con Lynn hay que salir de aquí pero ya hostia a esta mujer le han hecho algo extraño a esta mujer le han hecho algo muy extraño se está sintiendo mal y esto no me gusta nada la hayan embrujado no podemos parar aquí mujer tenemos que salir pero ya o si o si vale al parecer mientras hablamos vale ahí están hablando los chungos la gente esta vale esta me agarra de la mano y no sé por dónde nos estamos yendo vale esta señora está hablando por los altavoces la he examinado no me jodas que la ha operado o le ha metido algo loco ahí no me digas ¿qué? está embarazada ¿qué? está embarazada a ver una pregunta ¿estás embarazada de mí? primero segundo si estabas embarazada ¿cómo no perdiste al bebé con esa hostia que nos hemos dado? hostias cuidado vamos hostia ¿cuál criatura que me estás contando? estoy flipando ahora mismo no sé qué está sucediendo no vemos ni un pimiento aquí chavales están agarrando a nuestra esposa y no sé qué coño le están haciendo hostias no me jodas que la están destripando ¿en serio? ¿qué es eso? ¿qué es eso? me estás contando chaval ¿qué es esto loco? no vemos nada chavales ¿qué coño? ¿qué es esto? ¿qué es esto? chavales estoy flipando ahora mismo no sé lo que sucede aquí a ese hombre le están comiendo la cara no sé no sé ahí está Lynn pero no sé qué coño están haciendo ¿qué es esto? ¿qué es esto? loco son una especie de demonios o algo por el estilo esta es una señora ¿qué dices? ¿qué? ¿me estás contando? nos está lamiendo la cara no sé si es un tipo o una mujer mal rollo que mal rollo no te quiero ver más en la vida chaval o chavala no sé quién coño eres y me dan una hostia claro no sé lo que está pasando básicamente porque no puedo ver ni un pimiento se han vuelto a llevar a Lynn qué sorpresa por lo poco que ha durado estamos un poco mareados ¿no? nos han dado pero bien vale al parecer exacto ¿qué coño era? herejes madre Lynn qué mal rollo no solo está el culto hay dos hay dos míos los cristianos y otra cosa no me jodas vale para resumir si puedo resumir esto que en realidad no me he enterado muy bien esta gente eran de los religiosos de los que tenían anteriormente raptada a nuestra esposa Lynn vale los cristianos entre comillas vale y la gente nueva la que ha raptado de nuevo a Lynn parece ser otra gente pero más macabra o sea que le van más al demonio que esta gente ay mi madre a donde nos hemos metido chavales y se me acaba la batería solo tengo una y no sé yo por dónde tengo que ir yo voy a ir por aquí más que nada vale una pila genial una pila debajo del agua muy lógico supongo que es de esa linterna yo voy por aquí más que nada porque es lo primero que veo verdad y veníamos de allá así que supongo que hay que ir por aquí no me he fijado bien vale hay que recargar no me he fijado bien por dónde se han llevado a Lynn así que nada tendremos que ir por aquí esto está todo inundado puedes agacharte por ocultarte bajo el agua buena información bueno saberlo ahí hay una luz hostia cuidado cuidadito que no sólo vamos a enfrentarnos supongo yo a estos cristianos chalados sino a los demonios vale ahí hay un tipo evidentemente no sé yo si son de los cristianos o de estos demonios la mujer o el tipo que nos ha laminado la cara tenía más pinta de tipo que de mujer pero yo no estoy seguro no sé yo qué hacer aquí vale el tipo está rondando el muelle este habrá que ir por allí ¿no? vale creo que regresa o se va a sellar si regresa vale estamos bajo el agua pero yo no veo pero yo no veo nada aquí como yo me entero si puedo salir o no vale creo que lo veo ahí está la luz no sé yo si es ese hostia cuidado no veo nada pero veo algo por ahí voy a salir vale yo voy a subir por aquí vale como nos ve ahora estamos muertos vale ahí hay una silla no sé yo si habrá que ir por aquí no sé yo por dónde se ha ido el señor este y yo voy a cerrar aquí por si acaso cuidado que está por aquí lo oigo necesitamos una pila pero ya muñecos qué mal rollo va a estar por aquí no hostia hostia me ha visto hostia que me mata hostia hasta luego me ha matado estoy muerto muertísimo porque me ha visto por la espalda y no me he enterado de nada hostia qué mal rollo chavales he muerto más aquí yo creo que en el juego anterior no sabía cómo esconderme en la cama si es un puente me estoy poniendo un poco tenso de esta situación supongo que habrá habrá que ir por allá hasta allá supongo yo creo que este señor es de los que han raptado nuevamente a Link o a lo mejor es de los cristianos cuidado en realidad no sé vale no podemos ir tan a saco porque nos va a ver hay que esperar muy bien hacia dónde va ver hacia dónde va vale viene de regreso antes no había hecho eso por eso fui a saco hacia allá vale se ha ido por allá vamos a ir por aquí no quites la cámara pero qué estás contando chaval disculpad que me estoy liando mucho con los botones vale ahí está otra vez hostia cuidado que está por detrás creo o dentro de la casa vale está por ahí y me ha visto me estás contando sí pero dime coño no sé si va a mirar aquí para mirar por dónde miro yo no veo nada parece que no está lo escucho no sé si estará por aquí dentro voy a salir no sé coño cómo coño me escondo debajo de las camas para podrás ocultarte arrastrándote debajo de las camas vale vale ya lo ya lo vi no es en X sino agachándote primero y avanzando qué estupidez de verdad no podrían poner la X como siempre vale cuidado que por aquí está rondando este señor cuidado que lo escucho hostias me ha visto me ha visto y me va a matar está matando lo voy a curar pero me va a matar me va a matar se me acaba la batería yo no sé yo no sé por dónde ir ocultate chaval estoy un poco trabado cuidado estoy un poco trabado aquí no sé por dónde ir este tipo anda por todos lados y se me ha acabado de la batería yo no tengo más no 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 yo no quiero ver esto hostias esto pinta muy mal míralo me va a ver me ha visto me ha visto hasta luego hostia si eres feo chaval déjame en paz cabrón no me jodas recargar tengo para recargar ah sí tengo pensaba que no chaval y por dónde se supone que debo ir no sé si no corres durante mucho tiempo te hago eso coño pero por favor deja de perseguirme por favor voy a dejar de perseguirme no me jodas vale me he curado creo que me queda solo una venda y no me queda ninguna batería lo voy a dejar por aquí amigos aquí en este terreno pantanoso y chungo con este señor siguiéndome y lo voy a dejar aquí más que nada porque me he trabado en todo este capítulo no he avanzado casi nada pero lo voy a dejar por aquí porque se está haciendo largo el vídeo así que sin más espero que les haya gustado esperemos que el próximo capítulo no sea tan trabado y podamos avanzar más espero que les haya gustado denle like si fue así comentadme que les ha parecido suscríbanse que es gratis para más contenido como este en mi canal y que nada que nos vemos en el siguiente episodio hasta luego